Ya regresamos aquí en su programa Voces del Planeta, estamos platicando con Emma Santos, ella trae sus productos de origen natural, naturista, de herbolaria, extractos de plantas medicinales, pero también llegó Lupita, Lupita Martínez, que cada ocho días viene con nosotros y habla, habla la lengua en agua. Lo vamos a saludar en agua. ¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. ¿Qué dice su corazón? ¿Qué cuentan en estos días que hemos estado día de muertos en la semana pasada y la anterior, que también estuvimos platicando sobre el encuentro nacional feminista y que se iba a realizar un tribunal sobre derechos humanos de las mujeres, donde se presentaron cuatro casos, uno sobre violencia institucional que tiene que ver con las zonas militarizadas en zonas indígenas y tuvimos el caso de Ernestina Asencio, que hace algunos años fue abusada sexualmente, se inició una investigación y bueno, se cerró el caso cuando la señora de 70 años falleció y los médicos dijeron que por una gastritis y no por los abusos sexuales que había cometido, pues se presume 10 militares. Entonces, se presentó este caso para sobre todo decir que no es un caso cerrado, no es un caso aislado, que existen otros en el país muy conocidos como el Inés y Valentina. Entonces, que tiene medidas de la Corte Interamericana y que México tiene que atender esa atención a mujeres indígenas porque muchas veces el tema de acceso a la justicia a las poblaciones indígenas es inaccesible. Entonces, este tribunal lo que permite es abrir, dar una muestra de enseñanza de lo que se puede hacer. Segundo caso, feminicidio. Tuvimos también aquí a Emma Obrador, que nos platicó acerca de los feminicidios que están ocurriendo en el Estado de México y que, por cierto, los temas que se abordaron ahí son casos emblemáticos que desgraciadamente el Estado de México ocupa, pues uno de los primeros lugares en este tema y que se abrió también una posibilidad a que el siguiente encuentro nacional feminista sea en el Estado de México. El tercer caso que se abordó con el Tribunal Permanente de los Pueblos era desaparición forzada basada en género y el TPP, pues ya tiene mucha experiencia. Es un tribunal que tiene ya dos años aquí en México y que sesiona y ya está haciendo sus audiencias en un específico la audiencia contra la violencia y temas de género con Teresa Pérez Vázquez, una estupenda mujer que ha organizado todas estas audiencias y que también pronto también van a estar viendo del TPP. Y el último caso de colegas periodistas, porque en México han asesinado más de 86 periodistas y entre ellas las amenazas que padecen mujeres, en general periodistas, pues son muy fuertes y los asesinatos y ahí recordamos el caso de Regina de la revista Proceso, que fue asesinada y que lo mismo decían, un crimen pasional y bueno, las investigaciones corren y siguen y hay otros casos más. Entonces este tribunal sesionó justamente para abrir una puerta, para tener acceso a la justicia, para hacer recomendaciones, tuvimos juezas de otros países, de Guatemala, de Nicaragua, de España y también de aquí, de México, Aida Concha, Silvia Marcos, estuvo de Nicaragua, que le mandamos también saludos a Nadia Fenley, del Observatorio contra la Violencia a Mujeres Indígenas, que es de la región de Bilby, también a Carmen Tacam, que es de Guatemala y a nuestra amiga María Sonia Barranco, Martín Barranco, que es española y que por cierto acaba de ganar un premio como mujer inspiradora en Europa por todo el trabajo que hace. A ellas pues también las felicitamos. Y por supuesto a las abogadas que nos ayudaron a hacer los casos, a todas las compañeras del tribunal, que somos aproximadamente 40 mujeres y mujeres indígenas que hemos impulsado este tribunal. Entonces en Guadalajara se dio cita, que marca un precedente muy importante, cómo podemos articularnos las mujeres hacia el tema de justicia. Y también fue la banda de Tlahu y Toltepec, 40 mujeres indígenas, desde 12 años hasta 38 años, a Tlahu y le mandamos un saludo y próximamente estaremos dando con ellas un taller sobre derechos culturales. Entonces les agradecemos también porque tocan estupendamente, Juan, ya vas a oír, van a iniciar la grabación de su próximo disco Estas Mujeres y entonces pues vamos a ver eso. Y por último quiero platicar que tuvimos una reunión en Perú que se llamó esta reunión Mujeres Indígenas, una reunión global de mujeres indígenas donde se abordaron igual cuatro temas, pero estos temas tienen que ver con Beijing más 20, con Cairo más 20, con la Conferencia Mundial de Pueblos y es muy importante porque el siguiente año México va a estar aquí presente, esta conferencia mundial va a haber una reunión de alto nivel con gobiernos y pueblos indígenas y México va a ser sede para que posteriormente, después de febrero o marzo, estén sesionando en Nueva York, que tiene que ver con el avance de los derechos de los pueblos indígenas y un documento que tiene varios temas, pero que todo indica algo en vivir de los pueblos indígenas. Entonces, esta conferencia global de mujeres indígenas fueron mujeres de las siete regiones, del Ártico, de África, de África, de Asia, por supuesto de América Latina, de Australia, de Norteamérica. Entonces, se dieron cita más de 300 mujeres indígenas y pues ahí aprovechamos mucho en encontrar a compañeras con experiencias diferentes, platicar sobre la salud materna, sobre medicina tradicional, sobre chamanes, mujeres y bueno, una serie de cuestiones que nos interesa a los pueblos indígenas. Entonces, Juan, mira, todo está relacionado. Bueno, pues es un camino grande por andar, largo por seguirlo, pero está dando frutos, ¿no? Vamos, es el simple hecho de que la convocatoria esté asistida, eso quiere decir que hay interés de este trabajo, de este tribunal. Dices que en el EDOMEX va a ser el tercer encuentro, ¿cómo para cuándo será este tercer encuentro? Décimo, décimo encuentro nacional feminista, pues están programando, pues se programa todo un año, esperemos que en el 2014, 2015, esté este encuentro nacional feminista. Y mira que reunió a más de 1.300 mujeres y ya tenemos hasta la medida de qué mujeres fueron, con qué tipo de educación van, de qué edades, todo eso lo vimos en el encuentro. Hicimos una marcha y algo chistoso que pasó. Mira, en Guadalajara y en el mundo creo que están estas marchas de los zombies. Entonces, cuando iba la marcha de mujeres feministas, los zombies se unieron a la marcha feminista. Fue muy divertido porque hasta las pancartas cargaron, fue divertido, pero también 5 kilómetros caminando, porque Jalisco, bueno, pues donde se dice que los hombres son muy machos es verdad, y entonces pues hay que combatir el machismo, porque es algo que está matando a las mujeres, lastimándolas demasiado. Entonces, esta marcha pues es para decir, pues ya basta la violencia, porque además estamos en este mes en contra de la violencia. Lo vimos en las redes sociales y créanme que tuvo mucha aceptación, ahí las visitas en las redes sociales se ven, eran miles, y la verdad que estuvo muy buena esta idea de tomar la fotografía de la marcha, que fue lo que más pegó, que incluso el propio encuentro, o sea la difusión, pues vamos, eso estuvo muy bien. Ha sido un marco donde se ha podido dilucidar qué pasa en el mundo con las mujeres, decíamos la otra vez con Centroamérica, que en Centroamérica hay hombres o varones que viven con dos o tres mujeres, pero vamos, no llega en eso, siempre los golpean, no llegan a un buen fin, entonces en México todavía los hay, pero vamos, no son muy bien vistos, vamos, yo soy feminista, no me gustaría que alguien viera yo así con cinco o seis esposas y luego por encima maltratándolas, Sí, o a tus hijas o tus primas y ocupamos desgraciadamente el segundo lugar en trata a mujeres, entonces eso es algo bien grave. Bien, pues entonces recapitulando, dicen que, dices Lupita que ahí se supo, bueno se sabe, ha habido un conteo de la muerte de periodistas, de los medios, de los cuales somos, nosotros formamos parte y que desgraciadamente estamos expuestos a veces por decir las cosas como son, tú quieres hacer una denuncia y no es bien visto, vamos, en el país no hay chance de decir bien las cosas tal como son, porque lo amagan a uno, es el caso de la última periodista que decías que es de la revista Proceso, que la mataron. Es muy triste que desaparezcan los periodistas en cabina de radio, imagínate que allá en la zona de los triquis fueron y mataron a dos periodistas de radio, de radios comunitarios, eso es, no tiene palabras pues vamos.